Ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. La empresa de correos nacionales, antes a postal y ahora a 472, puso en circulación 25 mil estampillas con el rótulo de Jorge Oñate. Esta es la primera entrega, esta es una iniciativa que fue acogida por el Ministerio de las TIC y que surgió en el Congreso de la República. Hoy fue materializada aquí en este acto en la gobernación del Cesar. Esta estampilla lo que hace es eso, ayudarnos a conservar la memoria histórica y todo esto es muy bueno para nuestro folclor. Para el Gilguero de América, por toda la contribución que ha hecho en la música vallenata y ahí quedará estampado para la historia. Él para nosotros es de mucha gratitud y de mucho orgullo que hoy, aún casi cinco meses de la partida de mi padre, todavía se le estén rindiendo este tipo de conmemoraciones. Un bebé fue rescatado luego de haber sido raptado en Chiriguaná, Cesar. El hecho se presentó en el barrio Pescaíto de este municipio luego de que, al parecer, la presunta ladrona aprovechó y se ganó la confianza de la madre. En las horas de la madrugada de este miércoles se lo llevó en un vehículo rumbo a Curumaní. El secretario de Educación Municipal realizó visitas de verificación en las instalaciones educativas para garantizar un retorno gradual y progresivo. Hay que dejar claridad en donde aquellas que iniciaron el proceso de presencialidad en alternancia están dándole cumplimiento a todos los procedimientos establecidos por la circular 777. Las que no están en un proceso de adecuación. Como Jason Ropahín García fue identificado el oxiso encontrado con las manos amarradas y en estado de descomposición en la trocha conocida como Llanerita del municipio de Codasi. Lo único que sabemos es que él habló con la novia y la novia dijo que él iba para Codasi con un señor a buscar una plata. Con la estrategia en Dupar va a tu puerta la empresa de servicios públicos de Valledupar espera aumentar el recaudo y facilitar el pago de los usuarios. Desde hoy jueves 14 mañana 15 de julio estaremos en el barrio primero de mayo para que vayan a arreglar sus facturas, hacer el acuerdo de pago, hacer abonos a la deuda, hacer pago total y si aplica a descuentos por ley también le estaremos aplicando los descuentos. A partir de hoy 15 de julio inició el proceso de vacunación contra COVID-19 para mayores de 35 años, para embarazadas y para quienes tengan comorbilidades. Luego de permanecer varios días recluidas en una clínica de Valledupar producto de un accidente de tránsito, falleció Dana Marcela Barreto, la joven que se desplazaba como parrillera en una motocicleta el pasado 10 de julio por el sector de La Ceiba. Al parecer el conductor de este vehículo perdió el control y chocó de manera aparatosa contra el suelo, lo que lo ocasionó varias heridas. El cuerpo fue trasladado a medicina legal para la respectiva necropsia. El hospital Eduardo Arredondo Daza ha llegado a diferentes sectores para aplicar la vacuna de vida, inmunizando a los obreros del sector constructor, vendedores ambulantes del balneario Hurtado y Galería Popular. Además a los trabajadores del popular sector del boliche e isleros y asesores comerciales de las estaciones de gasolina. Hasta medicina legal llegaron los familiares de Miguel Alfonso Benítez Barros de 38 años, quien desapareció el pasado 7 de julio en horas de la tarde en el municipio de Codazzi. Ellos están a la espera de que le confirmen si el oxiso encontrado en zona rural de La Paz corresponde o no a su familiar. Salió con un buzo blanco, un jean y en chancleta y esta es la hora y no hemos sabido nada de él. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. La empresa de correos nacionales, antes a Postal y ahora a 472, puso en circulación 25 mil estampillas con el rótulo de Jorge Oñate. Esta es la primera entrega. Esta es una iniciativa que fue acogida por el Ministerio de las TIC y que surgió en el Congreso de la República. Hoy fue materializada aquí en este acto en la gobernación del Cesar. La estampilla de servicios postales emitida por el gobierno nacional en homenaje al nombre, vida y obra del jilguero de América, Jorge Oñate González, fue presentada de manera oficial en la plazoleta de la gobernación del Cesar, donde se llevó a cabo el acto protocolario de la expedición y puesta en circulación de este importante sello. El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, expresó su complacencia y agradeció la gestión que ante el Ministerio de las TIC hizo un grupo de 10 congresistas encabezados por el senador cesarense José Alfredo Géneco Zuleta al solicitar una emisión filatélica que dejar en la memoria postal de Colombia y del mundo el legado de Jorge Oñate González. Porque estas estampillas nos van a representar en esa gran colección que hay alrededor de estos temas. Entonces, pues bueno, estamos hoy celebrando esta iniciativa del senador Géneco y qué bueno que el maestro Jorge Oñate también tenga una estampilla que pueda seguir garantizando que el riesgo de la memoria histórica del folclor se pueda minimizar, porque esta estampilla lo que hace es eso, ayudarnos a conservar la memoria histórica y todo esto es muy bueno para nuestro folclor. Bueno, esa fue una iniciativa que tuvimos desde el Congreso de la República con la firma de muchos compañeros congresistas para hacerle este resentido homenaje póstumo al Gilguero de América con la emisión de esta estampilla, porque gracias a esa trayectoria, a ese aporte de nuestra cultura de la música vallenata y se estampa de esta manera, como ustedes lo vieron en este lanzamiento de la estampilla para el Gilguero de América por toda la contribución que ha hecho en la música vallenata y ahí quedará estampado para la historia. Sí, gracias a Dios, su cariño, el cariño, perdón, que le tenía a su gente, su pueblo sigue vigente, por el contrario, ante su ausencia ha crecido y se ha sentido mucho más y bueno, estamos seguros que él allá en el cielo está sintiendo este cariño, ese calor efervescente que su gente hoy todavía le guarda. Antonio, hemos visto que usted ha, digamos que ha tomado las banderas del legado de la dinastía Uñate. Sí, como te decía, nosotros como hijos, porque no soy yo solo, como hijos tenemos que seguir, que mantener, que procurar preservar el catálogo más rico y más grande que tiene la música vallenata, que es el que nos deja mi padre, Jorge Uñate. En mi caso específico vengo, sí, preparándome y buscando la forma de incursionar y de que el legado continúe, que el legado no se quede donde, no pare con el fallecimiento y la partida de mi padre, sino que nosotros como hijos principalmente y todo aquel que le guste la interpretación de la música vallenata, nos ayude a que por medio de su música mi padre siga vivo. Luego de ser capturado un jaguar tipo pantera honca, hembra subadulta por la comunidad en área rural del municipio de Codasi, en el departamento del Cesar, hoy retorna a su hábitat natural después de todo un proceso de atención y valoración llevada a cabo en el centro de fauna de Corpo Cesar y de haberse adelantado diálogos de concertación con las comunidades localizadas en el área de influencia del sitio de liberación. Ante una denuncia presentada a la entidad el pasado 2 de abril del presente año, la corporación desplazó un equipo técnico del centro de fauna a la zona, encontrando al individuo en una jaula construida de varillas de hierro corrugado. El día 8 de abril, el ejemplar fue trasladado al centro de atención y valoración de fauna y flora silvestres, CAFTS, donde le realizaron pruebas de laboratorio y este fue aislado con el fin de evitar el contacto con humanos. Teniendo en cuenta la importancia de esta especie para el equilibrio de los ecosistemas, la entidad gestionó a través de la Fundación Homacha la donación de un collar satelital para el seguimiento de esta especie al momento de su liberación, por medio del cual Corpo Cesar obtendrá información ecológica de gran interés que servirá de insumo para fortalecer estrategias de conservación. El Secretario de Educación Municipal realizó visitas de verificación en las instalaciones educativas para garantizar un retorno gradual y progresivo. El Secretario de Educación, Iván Bolaños, realizó visitas de verificación en las instalaciones educativas del municipio de Valledupar. Estamos haciendo la verificación y validación de todas y cada una de las instituciones educativas. Hay que dejar claridad en donde aquellas que iniciaron el proceso de presencialidad en alternancia están dándole cumplimiento a todos los procedimientos establecidos por la circular 777. Las que no están en un proceso de adecuación y que efectivamente los rectores comprometidos con este proceso de retorno gradual, progresivo y seguro, se están implementando las mejoras pertinentes para establecer las acciones acorde al número de estudiantes que se requieren de acuerdo a la metodología y modalidad de cada una de ellas. Estas visitas son realizadas en compañía de la Secretaría de Salud y el Grupo Multidisciplinario de la Secretaría de Educación en pro de trabajar por un regreso a clase en orden. Valledupar inicia una nueva era en su desarrollo urbano. Gracias a la capacidad de gestión y liderazgo del alcalde Melo Castro González, la Villa Bolivariana es una realidad, disminuyendo el déficit de vivienda en la ciudad. Con una inversión de 70.600 millones de pesos en su primera fase, se construirán 576 viviendas bis de 70 metros cuadrados. Esto sin duda aportará a la reactivación económica a través de la generación de empleo con mano de obra local. Alcaldía de Valledupar, estamos construyendo un futuro en orden. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, plan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín. Donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble vista, sencilla, todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad, sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos, 313-803-6453, 305-240-1014, diagonal 18D, 2050. Los caciques. Haz lo mejor, vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. Es tiempo de vacunarse. Actualiza tus datos en tu EPS y entra al plan de vacunación contra el COVID-19. De acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado, serás vacunado en los puestos de vacunación distribuidos en todo el departamento. Por tu salud, haz lo mejor, vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. En el gobierno del Cesar, lo hacemos mejor. El hecho se presentó en el barrio Pescaíto de esa localidad, cuando una mujer al parecer secando la confianza de la madre, a quien le había brindado una posada por unos días. Supuestamente, la fémina aprovechó en horas de la madrugada de este miércoles para llevarse el bebé en un vehículo con rumbo al municipio de Curumaní. El departamento de policía Cesar se permite informar en las últimas horas que en el municipio de Chiriguana se presentó un caso de un rapto de un menor de dos días de nacido. Realizadas las indagaciones de este hecho, se pudo establecer que la madre menor le brindó albergue, hospitalidad, a una ciudadana de nacionalidad extranjera, la cual había conocido en el hospital local quien sería la responsable del tema presentado. El caso de policía inicia en el momento de que uno de los familiares de este niño informe a las autoridades de su pérdida, lo cual dio inicio a su búsqueda de inmediato. El producto de esta búsqueda se logra establecer en el municipio de Curumaní, barrio Alto Prado, a la ciudadana de nombre Adriana Magdalena Hortaga Barrios, quien fuese la que hizo el rapto de este menor. La captura de derechos, la captura de esta ciudadana y dejando a la disposición de la Fiscalía Local E22 para atender este evento. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias veinticuatro horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13 C109, Valle Dupar, Cesar. 316-808-7016. Los agentes de policía de la estación ubicada en el corregimiento de Valencia de Jesús jamás imaginaron que su jornada laboral se viera interrumpida al asistir al parto de una indígena arhuaca. Según se conoció por una fuente oficial, la indígena llegó hasta el lugar a tempranas horas del día de este jueves. Allí pidió prestado un baño a los uniformados, quienes inmediatamente le indicaron que al lado de la estación había uno disponible. Con el transcurrir de los minutos, escucharon fuertes gritos y luego se percataron de que la mujer se encontraba en trabajo de parto. Los miembros de la fuerza pública le pidieron a una enfermera que habita en la zona que les ayudara a brindarle asistencia y entre todos trajeron al mundo un bebé que nació en óptimas condiciones. Luego del nacimiento, trasladaron a la madre y al neonato a bordo de una ambulancia a una clínica de Valle Dupar. Cabe destacar que la comunidad aplaudió la actuación de los policiales quienes se solidarizaron en un momento tan importante como es traer al mundo una nueva vida. En mi casa tengo lugares que me motivan a soñar. El acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito. En mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social, en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región. Cada rincón de mi Valle Dupar me llené de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente. Como Jason Ropain García fue identificado el oxiso encontrado con las manos amarradas y en estado de descomposición en la trocha conocida como Llanerita del municipio de Codace. Una buena persona, muy humilde, cariñosa, no ha nada de vicio ni de mala costumbre y desafortunadamente pues le tocó este terrible episodio. ¿Qué saben ustedes hasta el momento? No sabemos nada, lo único que sabemos es que él habló con la novia y la novia dijo que él iba para Codace con un señor a buscar una plata, a llevarlo, perdón, a buscar una plata y no a llevarlo y desafortunadamente apareció muerto ya hace cuatro días. Pero entonces cuando él iba saliendo de la casa a las tres y media de la mañana, le dijo a la mamá que iba para Bosconia donde estaba la novia y apareció, fue en la vía Codace. Entonces no sabemos, queremos saber realmente qué le pasó, quién le hizo eso tan grande, tan fuerte, dejó a los niños solos sin su papá tan joven. Usted que fue su compañera sentimental, ¿usted tiene alguna información adicional ese día? ¿Cómo salió? ¿A qué hora salió? ¿Tenía algo pendiente que hacer? Pues la verdad, no sé, porque como él no estaba viviendo conmigo, él estaba donde la mamá, o sea, no sé nada, la verdad, no. Solo sé que la mamá me llamó a preguntar que si yo sabía por él, de él, que si él había ido a la casa y él desde el miércoles que fue a ver a los niños, de ahí no volvió más y pues no se sabe nada. ¿Él tenía, digamos, algún problema, amenaza de algún tipo? No era un muchacho problemático para nada, muy amigable, muy cariñoso, carismático, él solamente pues era trabajador, hacía sus carreras y pues bueno, o sea, suponemos nosotros que fue hacedor una carrera y lo engañaron y en medio de la carrera pues le hicieron ese perjuicio, o sea, eso es lo que creemos nosotros hasta ahora. ¿Él se dedicaba al mototaxi? Era mototaxista, ya hace años, la moto era del papá de él y se estaba pagando todavía, teníamos la fe de que de pronto era que lo habían robado y no quería dar la cara porque le daba pena, pero desafortunadamente lo encontraron muerto. ¿Ya confirmaron a medicina? Todavía hasta el momento no está confirmado que sea él porque como lo encontraron en estado de descomposición, entonces estaban haciéndole las pruebas, huellas datilares y estamos esperando resultados, pero conforme estaba vestido, la fisionomía, nosotros decimos que sí es él. Hablaban acerca de un tatuaje, muy significativo. Sí, tiene un tatuaje acá en el brazo izquierdo, el nombre del hijo, Santiago, y lo encontraron y sí, tiene el tatuaje, sí, entonces sí es él. ¿En estos momentos ustedes qué le piden a las autoridades? Bueno, pues que ojalá que cuando le exijamos que se haga justicia, lo hagan, pues no es justo que una persona que no se metía con nadie, no era problemático, al contrario, un hombre trabajador, buena persona, pues ojalá que den resultado, que cuando lleguemos a sus puertas a tocar nos digan, que realmente investiguen y nos digan qué fue lo que pasó, que busquen en las cámaras, porque yo sé que él pasó por el terminal, que él pasó por la Paz. En todos esos lugares tiene que haber cámaras y tenemos que ver con quién iba él. Luego de permanecer varios días recluidas en una clínica de Valledupar producto de un accidente de tránsito, falleció Ana Marcela Barreto, la joven que se desplazaba como parrillera en una motocicleta el pasado 10 de julio por el sector de La Ceiba. Al parecer, el conductor de este vehículo perdió el control y chocó de manera aparatosa contra el suelo, lo que lo ocasionó varias heridas. El cuerpo fue trasladado a medicina legal para la respectiva necropsia. La vida de Ana Marcela Barreto Mindiola llegó a su fin la madrugada de este jueves, cinco días después de sufrir un accidente en motocicleta en Valledupar. El siniestro ocurrió en la diagonal 16 con transversal 18 en mediaciones del sector conocido como La Ceiba, en la capital del Cesar. CNC Valledupar conoció que la joven de 23 años circulaba en calidad de parrillera. El conductor de la motocicleta implicada, una vez se percató de lo ocurrido, decidió darse a la huida del lugar, dejando tirada a Dana en graves condiciones. La víctima fue conducida a un centro asistencial. Inicialmente, el diagnóstico de los médicos no fue el más alentador, ya que sufrió trauma granio encefálico severo y politraumatismos. Con el transcurrir de los días, su condición física se fue deteriorando hasta que finalmente se produjo su deceso. Sus familiares se encuentran desconsolados por su inesperada partida, ya que la joven dejó una menor de tres años huérfana. Hasta Medicina Llegal llegaron los familiares de Miguel Alfonso Benítez Barros, de 38 años, quien desapareció el pasado 7 de julio en horas de la tarde en el municipio de Codazzi. Ellos están a la espera de que le confirmen si el oxiso encontrado en zona rural de La Paz corresponde o no a su familiar. En la vereda Charán, finca El Macanal, zona rural del municipio de La Paz, fue hallado el cuerpo sin vida de sexo masculino sin identificar boca abajo en una parte boscosa. El cuerpo se encontraba con las manos amarradas hacia la espalda, con la boca tapada con una pañoleta y en estado de descomposición. No se le logró evidenciar herida visible. En labores de entrevistas por el sector, un administrador de una finca manifestó que salió a eso de las 6 y 30 en búsqueda del ganado, encontrando el cuerpo sin vida. La inspección técnica al cadáver fue realizada por personal del CTI. Estoy aquí en medicina legal, averiguando por un cadáver que encontraron en Codazzi, porque tengo un sobrino desaparecido, él se llama Miguel Alfonso Benítez Pérez, tiene 38 años y lugar de residencia en Codazzi Cesar. Y él una tarde del 7 de julio salió con un buzo blanco, un yini en chancleta y esta es la ola y no hemos sabido nada de él y nadie da razón de él. Y entonces ayer encontraron un cadáver cerca por allá de Codazzi, entonces nos dieron información que él, para reconocer el cuerpo y eso, y aquí estamos esperando noticias a ver con la esperanza de que no sea él. ¿Hasta el momento que han sabido de su sobrino, algunos indicios? Nada, no hemos sabido absolutamente nada, nadie da razón de él y pues ponemos la denuncia para ver si alguien lo ha visto, si alguien sabe algo de él, que por favor comuníquense para saber que, mejor dicho, estamos con la esperanza de que aparezca vivo. ¿En estos momentos qué le dicen en medicina legal? Pues que esperemos a ver si es él o no, porque igual hay otras personas reclamando el cuerpo que trajeron y ellos tampoco saben quién es la persona que trajeron, entonces están en eso. ¿Pero coinciden las características con la de su sobrino? Hay unas que sí, igual hay unas que sí, él tiene un tatuaje en un brazo que es un dragón y tiene el nombre de Alejandra, entonces este muchacho también tiene un tatuaje, pero ellos igualmente todavía no lo especifican, porque el cuerpo que encontraron hace de seis días y está bastante descompuesto. ¿Tiene más o menos al mismo tiempo desaparecido de su sobrino? Sí, claro, tiene seis días más o menos de muerto. ¿Usted sabe si de pronto su sobrino tenía algunas amenazas? Bueno, lo que yo te diga es mentira, no tengo conocimiento en eso, no sé si habrá hecho algo, amenaza, realmente nosotros no sabemos, estamos al margen de eso. Bueno, muchas gracias. La empresa de servicios públicos de Aguachica informa a la comunidad que en horas de la mañana de este miércoles 14 de julio se halló un feto humano que provenía de algún punto de la red de alcantarillado hasta la planta de tratamiento de aguas residuales vía Puerto Mosquito en Aguachica, Cesar. El personal operario se encontraba realizando labores de mantenimiento y limpieza en las estructuras de cribado donde se encontraron los restos del cuerpo en etapa de gestación, por lo que de inmediato por parte de la Oficina de Gestión Ambiental y Tratamiento de Aguas Residuales, se informaron a la Policía Nacional quienes junto a la Policía de Infancia y Adolescencia y agentes del Cuerpo Técnico de Investigación CTI se presentaron en el lugar de los hechos para realizar el respectivo procedimiento. En labores de patrullaje de registro y control en el casco urbano del municipio de El Paso, mediante labores de registro y marejos de fuentes humanas, se ordena la detención de un vehículo tipo motocicleta, el cual transitaba por ese sector a altas horas de la noche. Esto llamó la atención de los uniformados del cuadrante, quienes solicitan un registro a persona y la verificación de su moto, encontrando debajo del cojín un objeto envuelto en bolsa plástica que en su interior contenía un arma de fuego tipo pistola 9 milímetros con 10 cartuchos para la misma sin percutir y otro en la recámara del arma. Ante esta situación se le solicita al respectivo salvoconducto del arma en mención que acredite la legalidad, pero este manifiesta no tener ningún tipo de documentos, agregando que lo iba a vender para ganarse un dinero. Por lo anterior, se le dan a conocer sus derechos al señor Luis Alfredo García Martínez, de 39 años de edad, por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Dios y patria, en las últimas horas en el municipio de El Paso, en la vía que conduce al municipio de Arjona, mediante puesto de control, se logra la captura de un ciudadano, el cual transportaba en una motocicleta, mediante la modalidad de caleta, un arma de fuego tipo pistola, un cargador y 10 cartuchos para la misma. Esta persona fue puesta a disposición de autoridad competente para definir su situación jurídica. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno, y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas, Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. Unidades policiales pertenecientes al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes ubicados en el municipio de Codazzi, lograron en las últimas horas la captura de dos personas, la incautación de un arma de fuego y la inmovilización de dos motocicletas. El primer caso operativo se presentó en el sector del mercado público de esta localidad luego de que se reportara el hurto de una moto en el barrio El Centro mediante la modalidad de Ajalá, donde es detenido el señor Luis Fernando Sánez, de 21 años, a quien se le hacen saber sus derechos y posteriormente es dejado a disposición de la Fiscalía en turno, quien ordena la detención domiciliaria. En las últimas horas en el municipio de Codazzi se logró la captura de un joven de 21 años, el cual minutos antes había hurtado una motocicleta en el barrio El Centro. Gracias a la denuncia oportuna se logró inmediatamente verificar cámaras e identificarlo e inmediatamente lograr su captura, poniéndolo a disposición de autoridad competente, la cual determinó detención domiciliaria. Asimismo, en el kilómetro 1, en la vía que conduce a la vereda San Ramón, jurisdicción de esta municipalidad, fue capturado en flagrancia Abel Espinosa, de 21 años, quien momentos antes habría hurtado con arma de fuego las pertenencias a una ciudadana del sector. Mediante aporte de fuentes humanas, es ubicado minutos después con los elementos sustraídos, portando un arma de fuego de elaboración artesanal con tres cartuchos. Ante esta situación, es dejado con la autoridad competente, la cual ordena la medida de aseguramiento intramural por el delito de porte de arma de fuego y hurto agravado. En el sector de la vereda San Ramón, del municipio de Codazzi, minutos antes se logró la captura a un joven de 21 años, el cual había intimidado con arma de fuego a una de nuestras ciudadanas de este municipio, hurtándole sus elementos y pertenencias. Inmediatamente se procede a hacer la reacción por parte de la moneda de modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes, logrando ubicarlo y capturarlo. Al realizar el registro, se le halló en su poder los elementos hurtados y un arma de fuego, con la cual había intimidado a nuestra ciudadana. Inmediatamente fue puesto a disposición de autoridad competente, la cual determinó medidas de aseguramiento en sitio carcelario. ¡Evita el robo de tu vehículo! En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevista! Sencilla, todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad, sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos, 313-803-6453-305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13-C109, Valle de Upar, Cesar. 316-808-7016. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 14-11, Valle de Upar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. En el Instituto Cardiovascular del Cesar. Estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del Valle. En tu par es vida, es progreso. En tu par garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta pandemia. Por eso tenemos la opción de pago por PSE en nuestra página web www.entupar.gov.co También puedes seguir cancelando a través de Supergiros, Efectiv y las entidades bancarias aliadas. Quédate en casa y cuida de ti, tu familia y tu empresa. Porque en tu par es de todos. En tu par. A partir de hoy, 15 de julio, inició el proceso de vacunación contra COVID-19 para mayores de 35 años, para embarazadas y para quienes tengan comorbilidades. La aplicación de la vacuna para el grupo poblacional de 35 a 39 años será con todas las EPS, asimismo será la integración de las etapas aplicando primeras y segundas dosis. La recomendación que se hace desde el gobierno Monsalvo es que todas las entidades vacunadoras refuercen la vacunación en población mayor de 50 años que tiene los mayores riesgos de afectación en estos momentos. Es por ello que deben buscar este grupo poblacional para vacunarlos. Asimismo, se hace un llamado a la comunidad para que asista a los puestos de vacunación y así lograr mayor cobertura y protección frente al COVID-19. Hasta el momento, el Departamento del Cesar ha recibido por parte del Ministerio de Salud y Protección Social 455.187 dosis, de las cuales se han aplicado 379.951, que corresponden al 83,47% de aplicación. Viceministra de Protección Social y la bancada cesarense participan en Mesa de Trabajo el lunes próximo. El Superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, y la Viceministra de Protección Social, María Andrea Godoy, vendrán el lunes a Valledupar atendiendo la invitación del Gobernador Luis Alberto Monsalvo y parlamentarios cesarenses para avanzar en la cruzada que busca superar la crisis del Hospital Rosario Pumarejo de López. Este encuentro es producto de la reunión sostenida recientemente entre el Gobernador y representantes de los estamentos que conforman la Junta Directiva, el Colegio Médico y varios especialistas vinculados al Hospital Regional, en la cual se pidió la intervención de la bancada parlamentaria para conseguir que el Gobierno Nacional apoye los pasos que hay que dar para que la entidad alcance su equilibrio financiero. En esta mesa de trabajo se abordarán los principales factores que han afectado al centro asistencial, uno de los cuales es el hecho de que las EPS, pese a tener la obligación de contratar el 60% de los servicios a sus pacientes con los hospitales públicos, contratan casi todo con las clínicas particulares y no son cumplidas ni oportunos los pagos, impidiendo que el Hospital Regional pueda contar con los recursos que necesita para su sostenimiento. Actualmente, la deuda de las EPS con el Hospital Rosario Pumarejo está cerca de los 56 mil millones de pesos que el gobernador espera se puedan recuperar con intervención de la Supersalud. Otro problema planteado en la reunión del 6 de julio y que será abordado en la mesa de trabajo del lunes es que el hospital ha cargado con la responsabilidad de atender la población extranjera que ha crecido en el Cesar, cuya cobertura es responsabilidad del Gobierno Nacional, con la desventaja de que solo se le reconoce pago por urgencias y no por los demás servicios que allí se derivan. Al día de hoy, por servicios a la población migrante, la nación adeuda 38 mil millones de pesos a esta institución. Tanto el gobernador Monsalvo Géneco como los senadores y representantes a la Cámara por el Cesar esperan que la intervención del superintendente Aristizábal y la viceministra Godoy, sumada a la intención de la Junta Directiva y los estamentos que enteran el hospital, aceleren la solución a su problema. Durante la reunión será planteada igualmente la situación del Instituto de Rehabilitación y Educación Especial IDREG, cuya crisis también tiene origen en la dificultad para la venta de servicios para su sostenimiento, pues de acuerdo a las normas legales de la salud en Colombia, este tipo de estamentos debe mantenerse de los servicios que presta y factura. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y madura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. El Hospital Eduardo Arredondo Daza ha llegado a diferentes sectores para aplicar la vacuna de vida, inmunizando a los obreros del sector constructor, vendedores ambulantes del balneario Hurtado y Galería Popular. Además, a los trabajadores del popular sector del Boliche e Isleros y asesores comerciales de las estaciones de gasolina. De la mano del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19, desde la Administración Municipal, se trabaja por la reactivación económica de Valle Dupar. Con el Hospital Eduardo Arredondo Daza, se ha llegado a diferentes sectores para aplicar la vacuna de vida, inmunizando a los obreros del sector constructor, vendedores ambulantes del balneario Hurtado y Galería Popular. Además, a los trabajadores del popular sector del Boliche, e Isleros y asesores comerciales de las estaciones de gasolina. Hoy, Valle Dupar llegó a la aplicación de la vacuna 200.000, producto de la dinámica que se le ha dado al proceso y todo el compromiso asumido para llegar a más ciudadanos en el menor tiempo posible. Marco Montes fue la persona que recibió esta dosis que le da la esperanza y protección frente al COVID-19. En reunión con presidentes de JAAC y líderes de la Comuna 5, alcalde Meillo Castro indicó que habrá una sede del SENA en el sector. Durante el encuentro con la comunidad, indicó el mandatario que la Comuna 5, gracias a la gestión ante el Gobierno Nacional, tendrá su sede del SENA, lo que permitirá una formación para nuestros jóvenes que le apuntan a un futuro mejor. Otro de los anuncios importantes que hizo durante la mesa de trabajo en la Comuna 5 fue la construcción de la Plaza de Vendedores para Valle Dupar a través de la gestión realizada ante el DNP, con una inversión de 50.000 millones de pesos por parte de la Nación y 15.000 millones por parte del municipio, explicó el mandatario. Junta Edile, toda la institucionalidad, a los compañeros que hoy están aquí del Gobierno Municipal, medios de comunicación, qué bueno generar estos espacios para poder tener esta interlocución directa de la mano de los concejales de Valle Dupar, que siempre han venido respaldando las iniciativas. César, un placer poder compartir con ustedes, Luífer, por supuesto a Rodrigo, que ha sido indispensable en esas sesiones del Consejo. Pero yo sí quiero aprovechar y saludarlos de manera afectuosa a cada uno de ustedes. Lo digo porque esta pandemia, si bien el cielo nos ha venido alejando de tantos procesos, ustedes saben que a mí lo que más me interesa es tener esa cercanía con la comunidad, a la cual me debo, me debo a Dios y a la ciudadanía, a la comunidad. Y con tantos esfuerzos que hemos sacado adelante esta administración, pues hoy el turno es para ustedes. Yo no quiero perder esta comunicación directa. Ustedes me vieron a mí en campaña haciendo estos recorridos, conversando con la comunidad, estando atentos a las necesidades de la gente. Y eso es lo que quiero seguir haciendo. Yo soy el alcalde de todo. Yo soy el alcalde de todo municipio. Por eso hoy vengo a leerles buenas noticias. Hoy quiero que podamos compartir este espacio con ustedes. Muchas necesidades, muchos temas por resolver. Pero aquí está toda la institucionalidad impuesta a resolver. Sabemos que aquí tenemos que organizar unos compromisos. Y por eso quiero trabajar de la manchera. Escuchamos a los heridas, a los presidentes de Junta, a los azocomunas, a la comunidad de Miela, que han sido una bolsera también. En fin, que estos son espacios parteros. Lo que queremos pedirles es poder tener esas intervenciones que sean muy puntuales para nosotros ir tomando atenta nota y nosotros poder resolver todo lo que sucede aquí en la Comuna 5. Yo estoy muy complacido de estar con ustedes. Tenía, algunos los veo permanentemente, otros no. Pero la idea es que ustedes sientan que yo quiero estar de la mano de la comunidad. Es por eso que aquí vengo a darle buenas noticias, las inversiones que se han venido realizando, las inversiones que estamos haciendo en la Comuna 5. Y por supuesto que de la mano de Dios y ustedes queremos sacar a la ciudad de adelante. Digitel, comunicación sin límites. Conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar. Nacimos para comunicarte. Sin barreras, brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia. Entretenimiento en todo momento. Digitel, comunicación sin límites. Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti. En La Paz, calle 3ª, número 1266, Barrio La Florida. Teléfono 318-279-0105. En San Diego, carrera 9, número 1217, Barrio Centro. Teléfono 318-284-7780. Digitel, comunicación sin límites. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de... Bueno, pues en realidad es una obra que estábamos esperando desde largo rato ya, casi cuatro décadas podríamos decir que existe el corregimiento de Nuevo Colombo. Trae la administración la grata sorpresa de que se va a hacer por fin la obra tan anhelada en este corregimiento del alcantarillado público. Estamos felices de estar en el corregimiento de Nuevo Colombo, cumpliendo el sueño de los habitantes de este corregimiento. Son más de seis mil millones de pesos en la optimización del servicio de acueducto y alcantarillado. Matricula tu vehículo en el Cesar y recibe descuentos durante los próximos tres años del sesenta, cincuenta y cuarenta por ciento en tu impuesto vehicular. Paga de manera virtual en www.cesar.gov.co Porque en el gobierno del Cesar lo hacemos mejor. Con la estrategia en Dupar va a tu puerta la empresa de servicios públicos de Valledupar espera aumentar el recaudo y facilitar el pago de los usuarios. Un equipo interdisciplinario del área comercial llegará a los barrios de Valledupar para solucionar la problemática de deudas mediante normalización de servicio, acuerdos de pago y descuentos de acuerdo a la ley. El jefe de control comercial Jaime Jaraba hizo un llamado a la comunidad para que aprovechen esta oportunidad de ponerse al día con en Dupar. Cada semana llegaremos a diferentes sectores de la ciudad para estar más cerca de la gente y brindarles un espacio para que expresen sus inquietudes con la factura. Por su parte, la gerente de Dupar, Soledad Manjarres, acompañará esta jornada para interactuar con los usuarios, tal como lo anunció, que su gerencia será de puertas abiertas para toda la ciudadanía. Desde hoy jueves 14, mañana 15 de julio, estaremos en el barrio primero de mayo. Estaremos en la Casa de Justicia atendiendo a todos esos usuarios que deben el servicio de acueducto y alcantarillado para que vayan a arreglar sus facturas, que es arreglar sus facturas, hacer el acuerdo de pago, hacer abonos a la deuda, hacer pago total de lo que deben. Y si aplica a descuentos por ley, también le estaremos aplicando los descuentos. Este miércoles, el gobernador Luis Alberto Monsalvo, desde la vereda Santa Helena, en Chimichagua, firmó un convenio con el CDT Ganadero para rehabilitar más de 135 kilómetros de vías secundarias y terciarias para todo el departamento, garantizando más conectividad y competitividad de los productores del campo. Durante un diálogo ameno con cientos de campesinos de la zona, el mandatario anunció que en Chimichagua serán invertidos más de 20 kilómetros del tramo Palmira-Pajarito, que beneficiará a campesinos de cuatro veredas. El día de hoy firmamos un convenio por 800 millones de pesos para poder financiar la operación de estos equipos que incluso nosotros adquirimos el año pasado en los primeros 100 días de gobierno. La movilidad es lo que nos permite a nosotros hacer de los territorios algo que vale, porque tener un predio rural sin vías es prácticamente como no tener nada. Nunca antes un gobierno había materializado tantos proyectos viales como lo ha hecho este gobierno. Hemos venido trabajando con el gobierno nacional un proyecto, un solo proyecto, que nos va a permitir financiar la construcción de 300 kilómetros nuevos de vías secundarias en el Cesar, y ese proyecto, les quiero decir que al día de ayer, por fin, después de tanto esfuerzo, el Ministerio de Hacienda decidió colocar ya el 70% de los recursos que nos faltaban para materializar la construcción de 300 nuevos kilómetros de vías secundarias y terciarias en el Cesar. El gobierno lo hacemos mejor, trabaja en la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial para facilitar el transporte y la movilidad, dando acceso al turismo local y conectando las zonas productoras con los centros de comercialización. No tengo sino palabras de agradecimiento contra el señor gobernador, ya que hemos intervenido más de 60 kilómetros de vías terciarias en nuestro municipio. Esta vía de verdad, de verdad está muy mala. Entonces, para uno que es el que trafica por acá, se le hace pesado a veces. Entonces, cuando hay invierno, no se da para entrar en moto, no da para entrar nada. Aquí se lucha mucho como es el tráfico de la moto, los charcos cuando llueve demasiado, se llena la moto bastante de la altura, se llena bastante la cantidad de charcos que hay de agua. Estamos contentos porque van a arreglar la vía, claro, porque por aquí es donde uno trafica siempre, los vendedores de pescado, pues, estas son las carreteras de uno vender. Esta vía es intransitable cuando llueve, o sea, horrible. Para uno sacar a un enfermo de noche lloviendo por aquí, eso es terrible, porque yo lo he vivido. Esta vía aquí en tiempos de invierno son duras, sí, es una gratitud que organizan esta vía, porque por aquí sale mucho campesinado, o sacar todos sus productos, los agrícolas, la yuca, el queso, todo. Entonces necesitamos la vía en un buen estado. TORTAS NEGLE Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, Barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles, que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional, o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601, o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!